El 7, atento el primer palo de Ramírez Se va a venir la ejecución, se viene el tiro libre Dará la orden, Pafundi Le pega Martín Ángeli Firme, seguro, sin problemas Controla, Damien Ramírez El balón Rauco, y le queda Domínguez a Schmid Avanza Schmid, ante la presión de Rauco Toca hacia atrás, ojo que entra solo Martín Ángeli Le va a pegar, centro al punto del penal Terminan despejando, le queda a Schmid Le pega desde ahí a Schmid En dos tiempos controla Ramírez Y sale rápido, buscándolo a Calo Está mal parado el Cava, y va con todo Rodríguez, ojo con esta Mano, mano, centro al área del patano Le queda gollando, y está mamartín Le pega ¡GOL! 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 ¡Victoria! Quería tocar con Rauco Terminan despejando Y aquí aparece otra vez el Tano Salomone Manverti Rauco Y escapa Rauco Entra al área Rauco Y centro atrás Rauco, centro atrás Rauco, ahí está Por poquito No llegó a controlar Calo estaba Balón Luis, el asistente número 2 Seguirá lateral para Berazategui Lo hace un rápido Este es Arate Cristofanelli Ojo con esta Va a entrar Smith le quedó a Cristofanelli Gol de Berazategui Gol de Berazategui Ganaron en la espalda Matías Rodríguez La guapió Domínguez Centro Al área chica El despeje queda corto Y el recién ingresado Cristofanelli No perdonó Y atento Que otra vez pasa lo mismo Se viene Sala Te le pegas ahí En dos tiempos Controla Rauco Vamos Rauco No está Y se va a escapar Rauco Es más rápido Que Maidana Centro Salomone Termina Pejando Salulite El balón queda bollando Otra vez se viene el Tano Y está Gol Calo Gol Gol Rodríguez La pierde Rodríguez Va Cristofanelli La gana Del Cava Pelotazo largo Aparece Durante La lucha Fabián La pierde La recupera De Berazategui Ojo con esta Se viene el 17 Le va a pegar Ahí está Rebota Bien Ramírez Bien Superman Se va a venir La ejecución Se viene el tiro Libra Ahí está El 18 Le pegó De la hierra Mira Le queda Martínez Le pega Martínez Le pifla Y le queda Otra vez al 18 Va con todo